Sería bueno que el IPD, la Libertad y la Federación de Boxeo lleguen a un acuerdo y trabajen juntos para mejorar la infraestructura y un organigrama por el bien de esta disciplina deportiva en la Libertad. Así lo dio a conocer Martín Fune, hombre identificado con el box en nuestra región. Mira, el IPD de una u otra manera inició un trabajo del boxeo que se ha venido continuando. Lo que le pedimos al nuevo presidente, aparte de ser un éxito en su gestión, es seguir con ese trabajo sostenido que se ha venido desarrollando planificadamente y que nos ha dado los últimos logros que hemos obtenido. En el ámbito ya de Trujillo, es necesario que se coordine directamente por las federaciones, que se puedan elaborar planes de desarrollo para los próximos tiempos, teniendo en cuenta que Trujillo y la región de la Libertad es una potencia deportiva. En todas las disciplinas vamos a encontrar eso. Pero vamos a encontrar los mismos problemas de hace mucho tiempo. Yo considero que ahorita, por lo que conozco con la Federación de Boxeo, es masificar el deporte a nivel regional, con los municipios, los gobiernos regionales y todos los entes. Y de esa manera yo creo que él va a poder lograr lo que ya se quiere cristalizar, masificar para de ahí seguir buscando e impulsando ya la etapa competitiva.